Y... ok, 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 estamos de vuelta con un nuevo video y esta vez vamos a reaccionar a las leyes más extrañas y absurdas que existen y que en la actualidad, ahorita, en el 2024, algunas todavía siguen vigentes, vamos a verlo de nuevo Es hora de echar un vistazo a las leyes más extrañas que alguna vez hayan existido En la dinastía Yuan, que duró desde 1279 hasta 1368 d.C., los carniceros tenían que tener cuidado con la forma en que exhibían sus pollos ya que era ilegal colocar uno boca abajo Ok, primera, primera ley absurda Un carnicero no puede tener el pollo viendo hacia abajo Eso fue visto como una falta de respeto al emperador, cuyo signo zodiacal era el gallo Y mientras que en estos días... ¿Y qué tiene que ver? ...hombres como Tom Cruise y Robert Downey Jr. quieren parecer más altos en la antigua dinastía Qin que gobernó China del 221 al 206 a.C. Todos querían tener la altura de Dan y de Vito De acuerdo con las 18 leyes de Qin, los hombres y mujeres menores a un metro y medio no pueden ser condenados por ningún delito Eso se debe a que los registros de nacimiento de la época estaban incompletos Así que era difícil verificar la edad Entonces se utilizó la altura en su lugar Ahora, si alguien estaba planeando una ola de crímenes en la antigua China Era mejor implementar el truco de atarse los zapatos alrededor de las rodillas Pero si atrapaban a alguien robando, lo peor que pueden hacer es llorar a mares Bajo la dinastía Qin, los hombres tenían prohibido llorar Si un hombre adulto fuera encontrado llorando en público, le afeitarían la barba y las cejas como castigo Debido a que la dinastía Qin era bien conocida por su culto a las tradiciones guerreras Se cree que las lágrimas se consideraban una debilidad Bueno, esto mucha gente, mayormente los hombres creen eso Que me incluyo Y si, antes que me digan que necesito psicólogo y todo eso Si, estoy de acuerdo de que no es así Pero yo también pensaba que el llorar demostraba debilidad Pero me imagino que si era una ley de que no podías llorar Los hombres no podían llorar Imagínate la cantidad de personas que estuvieran sin cejas Y sin barba, sin bigotes, sin nada Ahorita con la generación de cristal, imagínate Y que esta mutilación reflejaba la pérdida temporal del espíritu marcial Wow, imaginas hacer que el llanto sea ilegal en estos días Especialmente cuando a veces es simplemente inevitable Viste lo que decía Escucha Wow, imaginas hacer que el llanto sea ilegal en estos días Especialmente cuando a veces es simplemente inevitable Como en un funeral Ok, pero ya, esto es distinto Lo que pasa es que, bueno, son leyes absurdas que vamos a hacer Hace más de 2000 años, los antiguos romanos eran aún más estrictos Y prohibían a las mujeres llorar en los funerales Una ley dura, pero sirvió para evitar que los funerales se salieran de control Un funeral romano generalmente involucraba una procesión Donde la gente caminaba por la calle con el cuerpo Bueno, esto es lo que hacen en Latinoamérica No, o sea, bueno, en Estados Unidos no lo hacen Hacen procesión, pero no van que si personas con la urna ahí Pero van en carro, pues como, ¿sabes? Hasta el cementerio, hasta la iglesia Hacen su culto, sus cosas, no sé cómo se llama Pero, por ejemplo, en Venezuela Si hacen ese tipo de cosas, ¿ves? Van por la calle Caminando Y llevan la urna ahí O sea, porque este video lo está mostrando como algo totalmente viejísimo Eso lo siguen haciendo en mi país Cuanta más gente lloraba, más se echaba de menos a la persona Obvio Entonces, para impresionar a los vecinos Las familias adineradas contratarían actores para gritar y llorar E incluso arrancarse el cabello Las representaciones dramáticas se volvieron tan... Bueno, pero eso no es raro en gente que tiene bastante dinero Pues la gente que tiene bastante dinero, según dicen, que no tienen sentimiento Entonces se muere un familiar y lo que están es pendiente De que, ajá, ¿cuánto me va a tocar de eso? Y eso pasa como en la familia adinerada como en la que no Están es pendiente ahí de agarrarte la casita, para la platabanda, la cosita Tú sabes, te estás pendiente En extremas, que se tuvo que aprobar una ley Que prohibiera que las mujeres lloraran en los funerales Para evitar que las familias contrataran actores Mmm, tal vez deberíamos aprobar una nueva ley Para evitar que los youtubers publiquen más de esos terribles videos de disculpas Con llantos falsos Águila legal Los antepasados de los Estados Unidos establecieron la Constitución de 1787 Para gobernar todos los estados estadounidenses Ahora el artículo 6, párrafo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Afirma la supremacía de la ley federal sobre la ley estatal Aunque eso es solo para las leyes estatales que contradicen directamente la Constitución Lo cual significa que no hay nada que impida que los gobernadores estatales Establezcan algunas leyes estatales muy específicas y ridículas Bueno, está muy buena esta premisa porque es así Por ejemplo, aquí en Estados Unidos Cada estado puede tener leyes diferentes Entonces, en el estado de Florida tienen unas leyes Que en el estado de Georgia, que es el estado vecino No las tiene O sea, eso es muy loco Y tú tienes que estar muy pendiente cuando te mudas de estado Que aquí muchas personas, debido al trabajo Dan un mejor empleo en otro estado Ya tú estás acostumbrado a hacer cosas en este estado Cuando vas al otro Y haces una cosa que acostumbrabas a hacer en el anterior Te puedes meter en problemas por el desconocimiento de la ley Eso pasa aquí muchísimo Ahora, la mayoría de los adolescentes estadounidenses Pasan sus días haciendo TikToks o jugando videojuegos Pero no este niño Oh, no En lugar de un PlayStation Este chico decidió resolver su aburrimiento echando sal en las vías del tren ¿Están bien los niños en Alabama? Por extraño que parezca, este es en realidad Ni en Alabama ni en muchos estados, hermano O sea, eso es una locura Los niños de ahora Un acto de rebelión adolescente Y bueno, soy un joven boomer, imagínate Porque gracias a una ley aprobada en el siglo XIX Es ilegal echar sal en las vías del tren en Alabama ¿Por qué? A decir verdad, es algo muy específico Pero una vez sí sirvió para un propósito Cuando Alabama era un estado de campo abierto con ganado vagando por la tierra Ok Los granjeros atraerían a las vacas enfermas a las vías con una deliciosa sal Después de que la vaca fuera atropellada por un tren Los granjeros demandarían a la compañía ferroviaria para obtener una compensación Es que todo este tipo de leyes tienen algo bien profundo Como que, ¿por qué lo hacen? Algunos, como este, por ejemplo, este granjero O la cantidad de granjeros que lo hacían Se la querían pasar de pila Querían ser más listos que los demás Y mira, mira, para demandar y sacar más dinero Mira, por una vaca sana Después de que la vaca fuera atropellada por un tren Los granjeros demandarían a la compañía ferroviaria para obtener una compensación por el precio de una vaca sana Si bien esta es una ley estatal con un propósito extremadamente limitado Se han introducido otras leyes estatales para aplicarse literalmente a una sola persona Como en Fairbanks, Alaska en 1917 Donde el dueño de una taberna llevaba a su mascota al salvar y la emborrachaba Antes de permitir que se emborrachara por toda la ciudad Los funcionarios no se sintieron a gusto por este comportamiento E incapaces de aprobar una ley para mantener sobrios a los alces En cambio hicieron ilegal que un alce estuviera en una acera Lo que impedía que el alce entrara al bar F Supongo que estos tipos no pensaron en probar la entrada trasera Pero, ¿por qué lo hacían? O sea, lo que me da a entender es que no tenés amigos y... Bro Sin embargo, las extrañas leyes estatales no son solo cosa del siglo pasado En la legislatura estatal de Alabama, bajo la sección 13A Alabama otra vez Sigue siendo ilegal usar un bigote falso que cause risa en la iglesia Si es la risa lo que están tratando de prohibir en las iglesias Probablemente también deberían haber prohibido los ronquidos y los pedos Y dado que Alabama es un estado del cinturón bíblico Ni siquiera piensas en disfrazarte de sacerdote para Halloween De lo contrario, podría terminar con una multa de 500 dólares O una sentencia de cárcel de un año Técnicamente, el código estatal es ilegal vestirse como sacerdote O hacerse pasar por cualquier miembro religioso en cualquier día del año Entonces, no hay extras del Friday Talk o cambio de hábito aquí Y Alabama no es el único estado que se pone duro en Halloween Porque en la ciudad de Chesapeake, Virginia Es ilegal que cualquier persona mayor de 14 años Vaya a pedir dulces para supuestamente prevenir el vandalismo No, pero esto está bien Ya tú, de 14 años para arriba Tú no tienes que andar tocando las puertas de la casa Y que me das un caramelito No, tienes 14 años Anda, busca un trabajo Está clasificado como un delito menor de clase 4 Con un castigo de una multa de hasta 250 dólares Está bien, vaya Busca el trabajo para que pague esa multa La misma multa también se aplica para los dulce o trucos después de las 8 pm Dios, esta es una ciudad donde los funcionarios son simplemente lo opuesto a las 8 pm Ah, no, pero las 8 todavía es temprano también No, aunque sea, no sé Hasta las 10 de la noche, 9 y media Pero las 8 8 está temprano, es joven la noche Diversión Mientras tanto, en Luisiana enviarle a un amigo una pizza para amantes de la carne Podría significar una multa de 500 dólares Esto se debe a que según los estatutos revisados en Luisiana 14.68.6 se considera acoso Ya que estás tratando de cargarle la cuenta a alguien por algo que no ordenó Para leyes alimentarias aún más estrictas Si visitas un par de estados hasta la ciudad de Gainesville, Georgia Donde es ilegal comer pollo frito con cuchillo y tenedor Espera, ¿quién diablos come pollo frito con cuchillo? Yo te iba a decir 50 años para esa gente que come pollo frito con cuchillo y tenedor ¿Qué es eso, vale? Es más, ni no tienes que usar nada de cubierto Eso es con la mano, así Que te llenen de aceite, de grasa Así es que se come pollo Cuando tienes dos tenedores perfectamente buenos en los extremos de tus brazos Afortunadamente esta ley rara vez se aplica Porque se introdujo como parte de una campaña de relaciones públicas en 1961 Para convertir a Georgia en la capital del pollo frito en los Estados Unidos Esto es lo que te digo, toda ley viene con algo detrás Sin embargo, este truco publicitario fracasó Porque como todos sabemos en los Estados Unidos El McDonald's del pollo frito es KFC Y esa K significa Kentucky Otra ley estatal que nunca se ha aplicado es la que se aplica a una criatura mítica Eso es en el condado de Shackmania, Washington Es... Espera Necesito hacer esto sin reírme Es ilegal matar a pie grande No porque no sea real Sino porque técnicamente está clasificada como una especie en peligro de extinción Otra razón más para que todos esos conspiradores de pie grande estén decepcionados Bueno, esta cita es muy rara y está muy loca Porque, o sea, para que tú crees una ley así es porque ya ha pasado, ¿no? Conspiración, teorías conspirativas Ok, hasta aquí este video Dale like si te gustó Suscríbete, por favor Y comenta cuál fue la ley que más te pareció extraña y absurda También activa la campanita para que cuando subamos video Te aparezca ahí, te notifique Y no te pierdas de absolutamente nada Nos vemos en el próximo